Pues mira, la plataforma arranca al final del verano del año 2010. Se había intentado constituir una empresa mixta con el 49% de capital privado en la ley de acompañamiento del año 2008, de los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid. Hubo un parón porque ya en aquel momento era justamente cuando estaba todo lo privado en crisis, era el momento en que Díaz Ferrán decía que había de hacer un paréntesis en la sociedad de mercado, ¿os acordáis de aquella época? Y a la vuelta del verano del 2010 había revertido muchas las cosas. Se pasa del debate sobre la quiebra de los mercados financieros, se pasa el debate de la quiebra de lo público, y entonces es cuando empieza a ponerse en armoneda todos los bienes públicos. El Partido Popular empieza a hablar de que quiere retomar el proceso de privatización posibilitado por la ley de acompañamiento del año 2008, y a la vuelta del verano convocamos la primera reunión. Se convocó por parte de ATAC, de la que yo soy miembro, y acudimos seis personas, otra de las cuales era Enrique, estábamos diversos colectivos, y a partir de ahí colectivos sociales como la Federación de Asociaciones de Vecinos, sindicatos como Comisiones Obreras, CGT, UGT, partidos políticos como Izquierda Unida, Izquierda Anticapitalista, ECO, asociaciones de vecinos individuales, personas a título individual, colectivos como Iniciativa para una Defensa de los Servicios 100% Públicos, confluimos en una serie de puntos mínimos entre los cuales está, no queremos la privatización del agua, queremos luchar activamente para evitar que el proceso de privatización en marcha del canal se materialice, y además respetamos procedimientos democráticos de funcionamiento al interior de la plataforma. Cuando estalla el 15M tenemos una estrecha relación con ellos, y a partir de ese momento la plataforma trabaja codo con codo con muchas asambleas del 15M, en una cosa que hemos dado a denominar Marea Azul, y unos y otros somos los que hemos venido desde el año 2010, como ya os he dicho, intentando evitar el proceso de privatización que sigue en marcha, que sigue pesando como una losa sobre nosotros, que sufre parones y acelerones, ahora estamos en una fase de parón que se produjo en el mes de junio del año pasado, cuando intentaron aceleradamente privatizar el canal para cuadrar el presupuesto, el segundo que se hizo el año pasado, y no encontraron compradores que estuvieran dispuestos a pagar el precio. Desde ese momento estamos en una situación de parón temporal en el que no estamos quietos, sino que seguimos haciendo campañas contra la subida del precio del agua, por la transparencia en todo el proceso de gestión del canal de Isabel II, o últimamente contra la toma de una empresa de suministro de aguas en Lanzarote por parte del canal. El canal de Isabel II es una empresa pública de la Comunidad de Madrid, un ente público, hasta que ha habido la privatización, era un ente público en el cual gestionaba el ciclo integral del agua. Es decir, es casi, incluso en algunos lugares, colabora o hace casi de confederación hidrográfica. O sea, porque, ¿qué hace? Desde la captación de los recursos, bien a través de bombeos de aguas subterráneas, o bien normalmente a través de las presas, a todas las grandes conducciones de agua que van a las estaciones de tratamiento, hay aproximadamente 14 estaciones de tratamiento, luego van a los depósitos de las ciudades y los depósitos hacen una distribución a nuestras casas. Ahí aproximadamente habrá unos 16.000 kilómetros. Estamos hablando de lo que es la red de agua de abastecimiento. Luego, pues el agua residual con otras canalizaciones que van a estar a las depuradoras, que hay unos 6.000 kilómetros de colectores, que te van a 150 estaciones depuradoras. Y luego también se cuida un poco del vertido, de las afecciones del dominio público hidráulico, etc. Quiero decir que es un gestor no solamente del servicio de agua, sino también un gestor ambiental. Quiero decir que es los dos temas que cubre fundamentalmente. Además, desde el año 2002, más aproximadamente, cuando empieza a entrar algo el PSOE empezó a hacer, pero no legalmente. Luego, cuando entra el Partido Popular, saca una ley en la cual cambia, digamos, lo que puede hacer este canal, porque hasta ahora el canal solamente era al ámbito de la Comunidad de Madrid y se dedicaba a eso. Pero empieza a poder formar sociedades anónimas, participar en sociedades anónimas, extenderse fuera de lo que es la Comunidad de Madrid. Y ahí empieza lo que se llama el lado oscuro del canal, que le llamamos nosotros, que nadie conoce o conoce muy poca gente, y que puede decirse que el canal ya no es el canal. El canal es un grupo empresarial canal. Porque tiene, a partir de ahí, yo digo, ahí tiene una parte, digamos, de empresas de otro tipo, que son las generadoras de electricidad debido a los saltos de agua, que monopolísticamente lo tiene en Madrid y todo. Y forma una empresa que se llama Santillana, por ejemplo, que se dedica a esto. Empieza también a promocionar todo lo que es las telecomunicaciones, sobre todo por cable, que tiene casi un monopolio en Madrid. Y también crea una serie de empresas para eso. Y luego empresas que se dedican a dar servicios de depuración y de agua potable, etcétera, que muchas veces se, digamos, que contrata con ellas para hacer cosas del propio canal. Empieza una historia de diversificación de actividades y, por otro lado, de subcontratación de servicios, que eso da para mucho juego, sobre todo en algunos momentos de corruptelas y todo eso. Estamos hablando que esto es desde el año 2002. Sí, el año 2002 es cuando se forma la ley. Aunque ya había empezado a crearse empresas dos años antes, pero estaba legalmente. Y se crea esta empresa. Y lo más importante, que es donde saca bastante dinero el canal, es que a través de Canal Extensia, que es una especie de empresa vehículo, que es lo único que sirve, es para trasladar y para crear otras empresas, se extiende en Latinoamérica, que ese es el lado más oscuro del canal, precisamente. Tiene aproximadamente unas 15 o 16 empresas en Colombia, en Ecuador, en la República Dominicana, en Venezuela, pero está muy extendida. Y ahí, pues entonces, entra como una multinacional más depredadora. O sea, quiero decir, ha habido, recuerdo yo que hace, no sé si fue hace unos tres años, hubo el Tribunal de los Pueblos que se celebró en Madrid, y precisamente, ante un tema que llevó a TAC, precisamente también, lo que hace es una serie de problemas que traen los propios colombianos, porque se habla solamente de la zona atlántica de Colombia, con problemas que han llegado hasta el Tribunal Constitucional colombiano, en el cual hay de todo tipo. Hay sobreprecios injustificados, depredación de las comunidades indígenas, afecciones ambientales, depredación de lo que son los líderes sindicales, que, si no eliminándoles, echándoles a las empresas, tratar a los trabajadores con la legislación mínima, hay de todo. Hay casos y le condenan. Le condenan estaba perfecto Andrés Ibáñez, me parece que era el presidente del Tribunal de los Pueblos, y la condenan por, precisamente, por sus malas prácticas en Latinoamérica. Entonces, bueno, eso es un tema que poca gente conoce. No, desde luego. Un lado oscuro, y eso es el canal, el canal es todo. ¿Y qué problema hay? Que cuando se dice se vende, se vende muchas cosas. Se vende todas estas empresas, que además se venden, que la empresa que lo compre puede vender, gestionar, venderlas, hacer lo que quiera con ese patrimonio. Tiene también un patrimonio muy grande de suelos. Suelos que fueron, de alguna manera, expropiados o regalados por el propio Estado y por los propios pueblos donde estaba sentado el canal. O sea, tiene un territorio muy grande que también la empresa puede hacer con él lo que quiera, porque se lo dan a la nueva empresa que quieren privatizar. Y tercero, todo un montón de inmuebles. Inmuebles que además están en sitios muy céntricos de Madrid y que también... Eso también se le da a la empresa como patrimonio propio de la empresa y puede hacer lo que quiera con ella. O sea, que cuando hablamos de eso hablamos también de todo este paquete. Hay una reflexión general aquí de base, y es el capitalismo español cuando fue a Latinoamérica fue siempre a través de empresas públicas y había una reflexión que ya en aquel momento se hacía. Y es decir, una empresa que es pública y que proporciona un servicio digamos moderadamente satisfactorio o razonablemente satisfactorio en un determinado país, ¿cómo se comporta cuando se convierte en un sujeto económico ordinario fuera de sus territorios? Y efectivamente yo creo que la reflexión de los sectores de la izquierda que venimos mucho tiempo trabajando sobre estos temas es que fuera de su ámbito de trabajo es una empresa privada como cualquier otra, que se rige por la misma lógica del beneficio y que intenta maximizar los beneficios. Y nosotros lo hemos planteado cuando hemos tenido oportunidad de reflexionar un poco más en profundidad porque habitualmente nosotros nos dirigimos a la gente buscando concitar el máximo de simpatías por un suministro público del agua y entonces solemos hablar principalmente de los aspectos más positivos del canal de Isabel II y su gestión anterior, pero cuando el tiempo lo permite o los colectivos son suficientemente críticos nos adentramos en este tipo de reflexiones y es bastante unánime dentro de los miembros de la plataforma el hecho de que una empresa pública tiene que ser empresa pública en el territorio en el que está sentada, fuera de él es un comportamiento absolutamente igual que las demás y es una crítica que es necesario por ejemplo si no me falla la memoria los últimos presupuestos del canal en torno a 30 millones de euros de beneficios vienen de Canal Extensia y nosotros hemos planteado reiteradamente que ese es un dinero que no es nuestro porque en realidad se obtiene manchado de sangre de muchos países de otras latitudes. que en los últimos 10 años bueno, 8 años aproximadamente hay una media de unos entre 120 y 150 millones de euros anuales de beneficios que no es poco que se ha empleado además en cosas ya en plácido raro en los teatros del canal en hacer una línea de metro en el parque que hay en Chambérico en el campo de golf o sea, cosas esotéricas muchas veces pero eran beneficios. Yo creo que ahí hay otra reflexión importante y es decir ¿cuál es el precio justo del agua? Yo creo que el precio justo es el que asegura la restitución del recurso al nivel de calidad que tiene antes de que el usuario haga uso de ella que asegura una captación razonable con un nivel de calidad de suministro importante y que asegura la reposición de las infraestructuras básicas no tiene en mi opinión yo creo que Enrique lo comparte no tiene sentido la noción de beneficio es decir desde luego el sentido porque hay que pagar para tener un margen de beneficio de ciento y pico millones de euros de hecho el canal en la fase actual en la que es todavía una empresa configurada como sociedad anónima pero con capital 100% público aproximadamente el 80% de la comunidad y el aproximadamente el 20% de los ayuntamientos que han firmado convenios con el canal se está utilizando para ordeñar el agua y cuadrar las cuentas de ayuntamientos y de comunidad autónoma y nosotros a esto no le encontramos sentido nosotros encontramos sentido a lo que ha sido la gestión histórica del canal de Isabel II es decir obtención de recursos suficientes para asegurar calidad del recurso para asegurar cantidad que en una climatología como es la madrileña es una cosa muy importante una gestión razonable pero no tiene sentido el beneficio ¿y por qué se vende la joya a la corona? que es como decíamos como un posible que eso que da esos beneficios que nosotros no compartimos pero lo da y funciona razonablemente bien en Madrid ha funcionado desde el punto de vista de por ejemplo de gestionar la demanda de ahorros de agua ha funcionado cuando era público y estaba en el entorno de Madrid sobre eso ¿por qué se vende? entonces ahí te diría primero sus razones las razones que dicen es que se necesita un dinero para financiar una serie de obras debido a para asegurar la cantidad de agua de futuro y por otro lado para aplicar la directiva marco que hay en la Unión Europea aplicarla a Madrid y nosotros tenemos que decir que por los estudios que se han hecho muchas de las organizaciones que están en la plataforma eso es mentira ¿por qué? primero porque lo que es asegurar la demanda querían hacer dos presas esas han sido muy estudiadas no sé si después queréis hablar más de ello muy estudiadas por ecologistas de nación y por incluso la propia confederación hidrográfica del Tajo cuando preguntamos pues nos dicen no, pero si eso no puede ser o sea, ahora mismo tenemos unos 6 millones y pico de habitantes y ellos preveían en su plan de que iba a haber 9 millones de habitantes claro estaban hablando del Gran Madrid ese colosal viene la crisis y hasta el Instituto Nacional de Estadística o cualquier fuente que consultes lo que estás viendo es que al revés hay una regresión ya hasta el 2022 o cosas así que es cuando ellos hacían la proyección va a haber menos personas en Madrid que la que hay y menos promociones inmobiliarias que nos pensaban en 1,2 millones de nuevas casas eso es absurdo y se demuestra que tenemos para bastante tiempo para que se sature las posibilidades de agua que tiene la Madrid eso no lo ha confirmado la propia Confederación Hidrográfica eso por un lado pero además es que con campañas de ahorro como se ha venido haciendo incluso se puede llegar a tener que utilizar menos recursos que existe ahora y por otro lado lo de la directiva Marco y su aplicación bueno pues eso también se ha visto que era otra mentira porque eso es parte de unos planes que vienen de Europa también y vienen y están asumidos por la propia por la propia administración española estatal en el cual hay una serie de modos de financiación que no los han contado ellos no han querido en ningún momento negociar con la anterior administración española para llegar esas financiaciones que te aseguraban que las podías hacer o sea entonces ¿qué es lo que hay detrás? ¿qué es lo que te estás preguntando? pues mira yo vamos desde la plataforma tenemos una idea que es primero hay una cuestión ideológica que es que todo se tiene que privatizar la sanidad la educación y esto le toca al agua pues hay segundo porque es un gran negocio es que como has visto esto esto significa que es la mayor empresa de Madrid ahora mismo y la que tiene mayores beneficios y además unos beneficios que no son que no tienen posibilidad de fracasar porque es un mercado cautivo donde aquí tenemos una una tasa ya de pago del noventa y tantos por ciento que eso no tiene ninguna empresa y con unos beneficios asegurados y aún así si estuviera mal como recoge ahora el el contrato programa que hay que después si queréis hablamos de eso pues si hubiera algún problema de financiación existe una cláusula de que tiene que haber una financiación siempre equitativa y y en ese caso lo que harían es pues alterar la tarifa subir la tarifa quiero decir que el problema yo creo que es que el otro día mira hicimos un un estudio precisamente sobre el que denominamos la puerta giratoria el canal tiene una puerta giratoria donde lo privado entra la gente privada entra eh hace lo que tiene que hacer ahí y después se va otra vez a un banco a una empresa quiero decir lo que pasa es que hay unas hay un un gobierno con el señor González a la cabeza que lo que quiere hacer también es negocio que en el canal negocio privado porque tiene claramente que él acabará lo privado y que es lo privado lo que al final tiene que salir a esos negocios para también pues incrementar su propio negocio el asunto que hay es digamos que hay actividades más cercanas y lo que es menos conflictivo lo que ha él ha puesto los dos ejemplos que ha dicho antes hidroeléctrica de Santillana pues claro es que en ese caso tú tienes el agua el recurso está ahí simplemente es un aprovechamiento no consultivo perfectamente compatible con el uso del agua digamos que eso va de suyo no es bastante razonable y sería un área de expansión pero las telecomunicaciones ahí me voy qué sentido tiene esto pasó es la historia del capitalismo español o sea es la historia de Repsol si recuerdas un poco es la historia de Argentania es la historia de Endesa es que el capitalismo español funciona de esta manera no es un capitalismo de capitalistas es un capitalismo que viene de un régimen autárquico en el que el sector público es muy importante y que poco a poco va autonomizándose va entrando en nuevas áreas de negocio y va convirtiéndose progresivamente más privado entonces ocurrió también en otros ámbitos cuando las eléctricas empezaron a trabajar con la fibra óptica o las telecomunicaciones que a algunos de los negocios les salieron francamente mal y desde luego existe el riesgo eso de la transferencia de rentas de servicios públicos que son básicos a áreas de negocio puras y duras que no tienen ningún sentido que estén relacionadas con ellas eso es una de las cosas que nosotros hemos venido insistiendo históricamente y viceversa el hecho de que inversores nefastos hagan malos negocios repercutan en el bien público vale vale esa reflexión vale pensado de la otra manera esa que me parece más peligrosa aún todavía yo vamos creo que las actividades ya he dicho las actividades que son colaterales o que tienen que ver decía ¿por qué el cable? pues porque tú eres el que hace las tuberías y en ese momento cuando hace la zanja puede meter lo que quieras esa es la esa es la entonces le sacas un dinero podría no debería ser pero es un negocio seguro también si es lo mismo no hay otro gasto porque lo que más gasta en el cable es precisamente hacer la zanja a donde tiras el cable y los otros el tema de salir afuera que no solamente es en Latinoamérica en España tiene dos o tuvo porque uno ahora ya no la han sacado de él que era Cáceres que tuvo una experiencia y ahora está en Alcalá de Henares en UTE en Unión Temporal de Empresas con no recuerdo si era Safi y era Ciona bueno está con dos empresas con una más metida ahí y ahí está ya empezando a haber un follón porque el pueblo está viendo que han subido ya las tarifas cosas que era de una manera desproporcionada y está empezando a haber ya un movimiento en Alcalá de Henares pero se ha metido también ahí el problema es que o se levanta el pueblo que en Latinoamérica puede ocurrir quiere decir que está en un sitio peligroso ese es el peligro o el negocio seguro porque yo he dicho antes que el negocio del agua es seguro no tiene no tiene problemas a no ser que la población se niegue a pagar ahí tienes un riesgo que algunas multinacionales han ido o las han echado pero algunas han ido también del negocio en Latinoamérica porque eso es imposible claro el problema es que cerraría y se largaría y a lo mejor es verdad si hay algún tipo algún tipo de digamos de problema económico que tenga que hacer pues lo tendría que tirar de lo que aquí gana el dinero del canal pues mira en el 2008 acordaos que es que lo he dicho yo antes era el momento en que la derecha estaba muy acomplejada hasta Sarkozy hablaba de refundar el capitalismo y sin embargo los neoliberales todos funcionarios de la administración pública por cierto Esperanza Aguirre o Ignacio González son funcionarios hablaban sin embargo de ser una especie de aldea gala neoliberal aquí en este país y entonces es cuando hablan del proceso de privatización y aprueban la ley la ley de acompañamiento con dos artículos que posibilitan la privatización del canal a partir de ese momento hay un primer periodo de dudas porque no hay capital financiero dispuesto a adquirir aguas las aguas de aquí de Madrid el canal de Isabel II y entonces hay un parón hay un parón una fase inicial de movilización que fundamentalmente de trabajadores del canal de Isabel II ellos se dan cuenta de que sus condiciones laborales se van a ver afectadas la ciudadanía no percibe el problema tan grave está en fase de shock por la fase inicial de la crisis y ellos sí que se mueven un poco después está el surgimiento de la plataforma que ya te he comentado que es después del verano del 2010 cuando se vuelve a retomar el proceso de privatización y hay una primera etapa en que la plataforma impulsa movilizaciones fundamentalmente por así decir las institucionales es decir hacemos por ejemplo una iniciativa legislativa municipal que es un intento que existe es un breve hueco que existe en la legislación de la comunidad de manera que si al menos tres ayuntamientos con 50.000 electores plantean un texto de ley a la asamblea regional esta tiene la obligación de discutirla es como una iniciativa legislativa popular pero en lugar de populares a través de los ayuntamientos nosotros conseguimos ocho ayuntamientos y conseguimos más de 600.000 electores que respaldaran este tipo de iniciativa hicimos también muchas charlas de divulgación yo creo que ahí sí que nos batimos el cobre llevamos dadas más de 300 charlas desde el inicio de esta plataforma y no nos ha importado contar con un público hemos tenido de todo desde una asamblea muy agradable con trabajadores de Telemadrid en el que probablemente habría 4.000 personas escuchándonos en los 3 minutos que nos dejaron hablar del proceso de privatización hasta charlas en asociaciones de vecinos con 4 o 6 personas que sin embargo han resultado muy dinámicas hemos movido mucho el patio en ese tema e hicimos recogidas de firmas también y luego ya es cuando emerge el 15M empezamos a trabajar con el 15M desde la fase inicial como ha descrito Enrique con los botijos con presencia en cada una de las asambleas seguimos con las charlas en cada uno de los sitios hicimos una recogida de firmas de aproximadamente 50.000 firmas en relativamente poco tiempo pidiendo no a la privatización del canal y después dimos el salto a lo que ha sido quizá la acción más exitosa hicimos una manifestación de 10.000 personas y la acción más exitosa de la plataforma que es cuando hicimos la consulta social sobre el agua en marzo del año pasado del año 2011 en el que conseguimos movilizar 342 mesas y conseguimos que se acercaran a votar durante un solo día en la comunidad de Madrid 178.000 personas conseguimos una participación muy significativa y después hemos seguido con distintas acciones que siempre tienen como objetivo detener el proceso de privatización y ahora tenemos una cierta dificultad porque cuando el tema deja de estar en rabiosa actualidad es necesario mantener la llama y ya la gente está pendiente de muchas otras cosas o sea la marea verde la marea de la sanidad y estas otras mareas digamos que han desplazado en la centralidad que en algún momento nosotros ocupamos temporalmente no nos preocupa especialmente eso pero sí que nos preocupa mantener la llama porque efectivamente nosotros estamos convencidos de que en cuanto las condiciones estén dadas ellos intentarán privatizar entonces ahora recientemente las últimas campañas que hemos hecho han sido una campaña contra la subida del precio del agua en el año 2012 que fue una subida tramposa que no se declaró que se dijo que era una subida comparable al IPC y que no es cierto un nuevo sistema de facturación significa que para más del 50% de los usuarios de agua en Madrid la subida fue de muy superior y probablemente si vosotros tenéis una factura lo podéis comprobar que os ha subido en torno a un 20 un 25% sin ninguna dificultad hemos estado también ahora hablando con una campaña que decimos de transparencia en el que estamos insistiendo en que queremos conocer todos los datos básicos del proceso de privatización del canal es decir el contrato programa los planes de inversión la cifra de negocios las previsiones de negocio vamos a desarrollar una sub campaña en relación con lo que va a contar probablemente Enrique que es la toma de aguas de Lanzalote que ha intentado recientemente el canal de Isabel II ahora estamos participando junto con otras iniciativas en la iniciativa ciudadana europea como veis siempre intentamos ligar agua y democracia nos gustó muchísimo una consigna de los movimientos ciudadano por el agua en Italia que es muy interesante y que si os apetece podemos hablar posteriormente de él pero que ellos decían se escribe agua si el agua se le democracia nosotros agua y democracia lo hemos utilizado siempre ensamblándolos entonces esto es una iniciativa ciudadana europea parecida también a la que ha desarrollado la PAH pero con un espacio europeo en el que pedimos que se desarrolle una directiva comunitaria en el que el agua sea un derecho humano reconocida como derecho humano y que por tanto no sea susceptible de comercialización con criterios pues como están al uso y esta es la la larga experiencia de lucha con distintas fases en momentos hemos tenido reuniones de activistas que probablemente pues hemos llegado a tener 90 100 continuamente a situaciones como en la actual en la que estamos juntando unos 50 60 personas en distintos sitios pero que tenemos muy claro que no vamos a bajar la antorcha hasta que no acabe el riesgo ahora mismo el nuevo modelo que llaman la gestión es una cosa que se llama canal de Isabel II digo porque dirán que existe que es el ente público capito y disminuido que tiene unos 23 trabajadores por decirte y que teóricamente es el que supervigilaría o vigilaría todas las cosas que hiciera en la sociedad aerónima tiene una capacidad de planificación como luego podemos hablar más de esto pero es un ente vigilante digamos pero sin personal o sea que y sin capacidades técnicas no tiene pero teóricamente es el que debería vigilar y que sería la más administración es un ente público directamente la administración y después una sociedad aerónima que sí es la que tiene el 99% de todo lo que tenía el canal de Isabel II la capacidad de gestión todas las capacidades técnicas y todo el personal cualificado esa sería el modelo que ahora tratan de poner entonces claro cuál es cualidad digamos el cambio el cambio es que transforman constituyen perdón una sociedad anónima con todo lo que era el canal y la llaman canal canal Isabel II gestión vamos a llamarla a partir de ahora canal gestión sociedad anónima esa es la y eso es muy importante porque el hecho de que sea una sociedad anónima implica una serie de problemas que hemos ido viendo ahora y que es lo que estamos denunciando hay un problema de opacidad absolutamente porque basándose en que sociedad anónima no tienen por qué dar ninguna explicación de lo que están haciendo y qué pasa que por ejemplo las actas que antes eran públicas de los consagrarmentes ahora no son públicas no sabemos absolutamente ninguna situación a dónde están dedicando los dineros qué circuitos económicos están los circuitos de financiación si se están reponiendo las tuberías no sabemos nada por qué sociedad anónima eso es importantísimo y es una de las partes de las denuncias que estamos diciendo en esta campaña de transparencia aparte de esto claro una sociedad anónima esta sociedad anónima no depende ya de las directrices de la administración para tener que hacer tal renovación de tuberías o tal gestión no depende del consejo de administración y esto es en base a la ley 2002 entiendo no esto es en base a la ley a la ley de 2008 que permitía la privatización está en base a eso claro entonces tienes esa empresa ahora mismo ya ni tan siquiera los consejeros de la propia administración de Madrid conocen lo que está pasando y lo conoce solo Ignacio González y el señor Victoria que es el presidente que es además el consejero de la presidencia y que está de presidente de esa sociedad y además esa sociedad como se eligen a dedo las personas de la administración pues son todos absolutamente de confianza del PP con lo cual se ha formado una costra quiero decir una sociedad impenetrable que está preparando la privatización sin que sepamos los movimientos que hay eso es importante hasta tal punto que hace 15 días van a lanzar o te compran en alza y nadie se entera y los diputados que no sé si habéis leído la prensa se enteran porque hay un periódico de Canarias que dice que el canal está comprando en alza o sea ese es un problema grave de lo que está ocurriendo se están iniciando las propias formas de la privatización las fórmulas de la privatización con una empresa pública 100% pero tal como está siendo gestionada es como si fuera una empresaria privada faltaría el cambio de titularidad faltaría vender las acciones y ya está claro yo voy a poner primero una reflexión sobre esto y luego un contrapunto un poco más optimista que lo que ha dicho Enrique tiene su importancia el beneficio que dijimos e intentamos establecer al principio que no debería producirse en la gestión del agua hacia donde va no es lo mismo que vaya a manos de accionistas privadas que que vaya por ejemplo para cuadrar las cuentas de la comunidad autónoma no es su destino razonable pero es menos grave que vaya a manos de cuatro personas y luego el contrapunto un poco más optimista es el que efectivamente hay todo un proceso de intento de privatización del agua en toda la Unión Europea frente a esto estamos ahora con la campaña de la iniciativa ciudadana europea para que el agua sea considerada un servicio público es nuestra respuesta a esa pero lo que hay es puestos en almoneda sobre todo en todos los países del sur de Europa un montón de empresas públicas de suministro de agua y algunas muchas casi todas por decirlo mejor son mucho más fáciles de digerir es decir no es lo mismo adquirir las aguas de Jerez de la Frontera que es uno de los casos que recientemente han estado en discusión o de Huelva que adquirir las aguas de Madrid la empresa que quiera entrar tiene un margen de beneficio mucho más grande pero al mismo tiempo tiene que tener una disponibilidad de capital para entrar significativamente más grande y esto también a nosotros nos ha dado un cierto balón de oxígeno porque han ido a comprar lo que es más barato lo que se regala la oposición pública ¿qué función tiene? pues tiene la función de que efectivamente para los futuros inversores sea algo que se vea con cierta cautela y cuando se trata de una cifra de negocio tan grande pues nos da ciertas expectativas es decir que paradójicamente en una situación de gran tensión social sobre el agua con muchos intentos de privatización con directivas de la Unión Europea a los países intervenidos o cuasi intervenidos como sería el nuestro con directivas de que efectivamente tienen que privatizar el agua pública las primeras privatizaciones se van a producir sobre todo en empresas de tamaño menor que el canal y eso nos da un cierto margen de actuación que estamos intentando aprovechar yo soy un poco más optimista empezamos esta lucha Enrique y yo estamos desde el principio justamente con una perspectiva de bueno es una lucha justa como tantas otras pero probablemente la perderemos yo ahora mismo después de dos años de pelea de cómo están produciendo las cosas y viendo la evolución soy mucho más optimista que cuando empezamos o sea creo que hemos avanzado mucho en las probabilidades que tenemos de que el canal sea trasladado a futuras generaciones como una empresa pública con un servicio eficiente menos mal un poco de aire como ves menos mal como a pili y mili yo bueno claro lógicamente a nosotros en todas las actividades hemos tratado de ligar a la mayor gente de la población hemos utilizado todos los cauces posibles hemos hablado desde la universidad a asociaciones profesionales a todo tipo de personas que pueden colaborar y la verdad es que la actitud ha sido siempre buena yo con respecto por ejemplo a esta actividad que hicimos la recogida de firmas hay que pensar una cosa hubo alrededor conseguimos alrededor de 2.500 activistas para una actividad porque había el número de mesas multiplica por unas 10 personas que se ocupaban de esa mesa y de todo lo que fuese la construcción del llamamiento a las personas la propaganda etcétera eso para nosotros creo que fue una de las cosas que más valoramos es decir estás creando ya un fermento que puede llegar a la ciudadanía y yo quería hacer con respecto al proceso que está realizando quería hacer una resaltar una cosa desde el primer momento el proceso ha ido oscuro antidemocrático y eso deslegitima de alguna manera este tipo de actividad que nos ha puesto ¿por qué? primero porque no venía en ningún programa electoral cuando se hace en ninguno o sea fue un golpe de mano en segundo lugar porque ni se discutió en el parlamento madrileño no se discutió se mete en una ley de acompañamiento que hay otras 40 actividades y en el cual no puede ni discusión no hay ninguna información sobre todo el proceso ni en el parlamento ni a los ayuntamientos que son los que tienen digamos las competencias de abastecimiento y saneamiento ni al ciudadano por supuesto no hay nada y según vas avanzando los estudios que se van haciendo incluso el estudio de por qué se privatiza que eso es obligatorio no ha aparecido por ningún lado es que nos tememos que no se ha hecho ningún estudio y luego estudios de financiación de cómo se va a hacer los estudios jurídicos también que sabemos que existen tampoco se han hecho y cuando llegamos ahora y si quiere después lo hablamos llegamos al momento en que ellos piensan que no hay dinero para privatizar no hay empresarios que arrieguen pero sin embargo privatizan de alguna manera el canal Isabel II haciéndola una sociedad anónima que eso ahora si queréis hablamos porque eso es un salto cualitativo y también de una manera oscura ahí quería si te importa si no te importa reflexionar sobre una cosa sobre la consulta social que hemos dicho y es las ideas nunca son nuevas esto ya lo habíamos hecho antes yo me acuerdo de haberlo hecho con la RECADE la red para la condonación de la deuda externa coincidiendo con unas elecciones entonces la idea fue acordaos el que tenga suficiente memoria y haya estado en movimientos sociales bastante tiempo como coincidiendo con unas elecciones municipales y autonómicas una serie de colectivos sociales desafiaron el orden establecido y pusieron mesas cerca de las mesas electorales copiamos la idea y nosotros la desarrollamos con cierta fortuna estamos muy cerca de repetir la misma idea en la sanidad en la primera semana desde el día 5 del mes de mayo hasta 5 días posteriores parece que va a haber otra consulta y a nosotros esta continuidad en las luchas esta transferencia tomar de otros movimientos sociales y trasladar a otros la experiencia nos parece extremadamente gratificante oye os quisiera hablar de una es una anécdota pero muy interesante es como desde el principio hemos sintonizado el 15M y la plataforma y fue de una manera ayudó mucho de una manera muy ingeniosa nosotros cuando aparece el 15M al segundo día del 15 al 16 pensamos en que era era necesario una colaboración entre plataforma y el 15M y compramos 20 botijos es un la plaza 18 te acuerdas se rompieron dos en el camino dos que ponía plataforma contra la privación del canal agua pública y llamamos a la gente de organización del 15M y le dijimos oye nos podéis ayudar traemos botijos porque son botijos hace un calor bueno vosotros ya sabéis lo sabéis bien y empezamos bueno con 20 botijos y vimos que esos botijos empezaban a repartirse por todo sitio la gente veía vosotros los beberí me imagino de esos botijos y al final esos botijos empiezan a aparecer en las plazas y bueno al final convocamos a las plazas y hicimos el tema de la marea azul pero de la marea más natural y a pesar de que hay que decir que ha habido tensiones porque cuando una plataforma clásica digamos de alguna manera se junta con un movimiento tan novedoso pero no ha habido muchísimas tensiones ha habido algunas veces puntualmente y se ha conseguido hacer un trabajo magnífico un trabajo magnífico a la marea azul Gracias.